¡Apoyo la causa de Osita! ¿Alguien me puede decir por qué nos metimos aquí o por qué vamos a morir? Elliot dice que Osita va para tu casa. Osita, ¿me vas a regalar un colchón? ¡No! ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! ¡Inútil! Estúpido haciendo el PC. No, adiós, lo veo también, pero paro. ¡No! ¡Aguerre Elliot bien chido! Yo no ponía balas. ¿Me ha sacado el mío o no? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Hacemos un colchón gamer para Elliot. ¡Ay, pendejo, ayúdame! ¡Adiós, ayúdame! Te voy a pasar el video de los pollos para que entiendas por qué son los pollos. No, gracias, todavía quiero comer un pollo, gracias. ¿Soy el personaje secundario o qué pedo? No, no, Donna. O sea, los pollos son los, este, los... Tus compañeros robot. El tipo Quach estuvo a un lado de mí y no me curó. ¡Qué cabrón! Sí lo vi. ¿Te salvó? Sí, pero no me... No me... Pero no te levantó. No te levantó por ir a salvar a Donna. ¿Qué haces? Es porque soy el personaje secundario, ¿verdad que sí? ¿Qué balas tengo? ¡Donna, por favor, salva! Le hiciste la llave machín. Ni siquiera tengo la puncha idea de dónde tenemos que ir. Ni yo, pero es divertido. ¿Qué ofrece su colchón? ¿De qué color qué? Ay, dale, ya estoy. Estoy muerta. Ah, mi colchón es color negro, eh. Sí, ya los tiraron. Bien. Ya ves, Elliot. Eso te pasa por no comprar un... ¡Coki! Eso te pasa por no comprar un Springer. ¿Cómo se llama el que sacan en la tele? ¿El de Morfeo? Sí, ¿el de Morfeo? Ah, ¿el de Morfeo? Bueno, ese. O sea, en el stream no tienes protagonismo. Calle, personaje secundario. Ay, qué... ¿No es tu stream? ¿No tienes protagonismo? Es que me quedé súper enganchada One Piece. ¿Qué quieren que haga?